La cruda, resaca, goma, ratón, guayabo, caña o como le quieras llamar ese síntoma que le puede pasar a cualquier persona mayor de edad en cualquier lugar del mundo después de una buena fiesta estoy en Guayaquil, Ecuador y acaba de pasar la fiesta más grande del país el carnaval espérense, no crean que vengo de fiesta como sabrán la comida es parte esencial para lidiar con este famoso síntoma por eso vine a descubrir los sabores y platillos más tradicionales con los que los ecuatorianos se la curan ¡Acompáñenme! Antes de empezar necesitamos contexto por eso vamos a preguntarle algunos guayacos sobre estos platillos curadores estamos aquí con Eva, ahora estamos aquí con el parandulero Luis venimos aquí a Ecuador, a Guayaquil queremos saber con qué se curan la cruda los guayacos yo no soy borracho ni tomo primero que nada la cruda es el chuchaki de Ecuador chuchaki ok, a la cruda se le dice chuchaki aquí en Ecuador cuando termina tal chuchaki se tiene que comer un guineo un guineo entonces qué hacemos en Guayaquil nos pegamos un buen encebollado encebollado las comidas quitan el chuchaki el encebollado el encebollado el encebollado tú te comes un guineo y ese guineo te absorbe el alcohol tú recuperas entonces aquí tenemos una respuesta diferente ya a la que nos dio Eva y hay muchas otras un buen caldo de gallina con un chuchaki, ñañito ojo, al caldo de gallina le meten el plátano no, 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 el plátano no es aparte escuchamos por ahí que acaba de ser el carnaval bueno, el carnaval como en todo el mundo son tres días de diversión donde la gente sale a bailar, se come mucho, se bebe mucho entonces la gente se las pega y terminas chuchaki ah, ok, aquí le dicen chuchaki, sigamos bueno, pues después de todas las recomendaciones que nos han dicho de comidas para quitarse el chuchaki o la cruda ahora sí las vamos a probar porque no tengo ni idea de qué son nunca las había escuchado, nunca las he probado aquí estamos en un lugar, acompáñenme a probarlas mucho hambre hola, buenas tardes, le llegas a la alcaldía ¿cómo estás? es un macerado de maracuyá a base de ñamanaba que es lo que es uno chifre, su respectivo picante, una salsa ¿qué es especialmente? especialmente es un macerado de maracuyá te podría decir que es como que la fruta, no sé cómo le dieron en tu país a la maracuyá la maracuyá es algo cítrico bueno, salud ahora vamos a probar sus chifles con este ají que dicen que es picante, vamos a ver no pica la verdad y ahorita acaba de llegar Ramiro, el dueño del lugar Ramiro, gracias por invitarnos encantados de estar aquí es un gusto tenerlos acá, un placer para mí muchas gracias vamos a probar, ¿tú qué nos recomiendas? ¿tú qué dirías que es lo mejor de aquí? bueno, este que tienes aquí al frente es un ceviche ¿sí? se llama Caraguay que es un tributo del mercado de Caraguay que tenemos acá localmente donde hacen muchos platos a base de mariscos perfecto, pues vamos a probar y por acá tenemos unas empanadas sí, unas empanadas rellenas de camarón vamos a probar esto este normal, ustedes lo acompañan con esto con chiflecitos pero el chifle como aparte o lo meten aquí lo cogen, lo machacas y lo metes ahí eso, perfecto un poquito de, este es... maíz, ¿no? maíz este es un plato especial para la resaca esto como lo dicen ustedes allá cruda cruda, la cruda por acá le dicen chuchaki chuchaki este es especial para el chuchaki está buenísimo me encantó es un sabor fuertecito comentaron que era como un ceviche más concentrado correcto pero el sabor está increíble buenísimo pues bueno, ya llegó el platillo que tanto nos han dicho que probáramos el quita chuchaki el encebollado se ve muy bueno nos dice Ramiro que es un platillo fuerte para los que les gusta el pescado sabor concentrado levanta muerto levanta muerto ve, vamos a ver qué pescado usas aquí albacora albacora nos han dicho que el albacora es como la clave es todo es todo en nuestra cocina popular es muy común te vas a dar cuenta que tiene un saborcito medio ahumado es muy rico venga provechito saborcito ahumado el pescado está riquísimo el caldito es concentrado con esto si se te quita el chuchaki de seguro eh dicen que este te manda a dormir eh este no te revive te manda a dormir vamos a ver más dulcecito por el maní tal vez vamos a probar aquí la bola de verga rellena de carne rellena de carne seco de chivo otra especialidad vamos a ver esta rojo muy parecido a tal vez no se después de la birria carne con chile parecido a algunos platillos de México pero con su toque muy bueno y por último tenemos las guatitas aquí estas tiene un poco de panza que es el mondongo que le dicen aquí en México le decimos menudo pues bueno vamos a probar esto si ya es para irnos a dormir eh aquí estamos en la última parada este es un lugar histórico vamos a probar más platillos por acá se llama Casa Julián vamos a ver acompáñenme bienvenido a Casa Julián de Ecuador gracias por la invitación muy emocionado igual nosotras a ver si chilla por aquí la cosa si chilla mucho bienvenido vamos gracias bueno chef empezamos muy bien con el aperitivo este me encantó y ya me abrió el apetito eh vamos a sentarnos eh espérate espérate vamos a conocer la cocina la de chilla hola pues vamos a ver si chilla chef ya me dieron ganas de cocinar aquí bueno pues vamos a darle tengo un culpito muy bueno tengo unas oñitas tenemos un culpito ahí en la parrilla con un mel burger chimichurri y que chilla un poco de pangora un poco de pangora pues chef ya estamos explícanos un poquito que nos trajiste por aquí bueno robert tenemos acá platos tradicionales muy octóticos de casa Julián tenemos un tartar de maduro tartar de maduro tenemos la cangrejada en mesa que es muy tradicional acá en Guayaquil comer cangrejos tenemos un pulpito con hummus que fue el que montamos en cocina este fue el que más chilló yo creo el que más chilló de todas el que más chilló de todas aquí tenemos un buenísimo que es el carpaccio de atún con pandora que rico y acá lo más rico para picar unos pataconcitos también de pandora con aguacate y una criollita de ciruelas perfecto le entramos no? le entramos ya hace hambre y bueno por fin descubrimos que el encebollado es la clave para curarse el chuchaki pero no me puedo ir de ecuador sin antes aprender a prepararlo con maña 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 venga ahora sí le pongo el limón ahorita limóncito escuchen 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 es a medida es como el limón ves y ya de ahí sigue para que sigas poniendo el creo que se me fue más ahí está venga ahora en mi caso si no le pongo ají es un pecado ok yo estoy de acuerdo tiene que tener un picorcito ahí no? le vamos a poner ají adelante adelante que hágale con el ají si si eso le gusta mijo no? venga todo un arte esto aquí estamos es un arte comer un encebollado es un arte es propio el que sabe te llevas a la boca tu encebollado toda su tradición y su cultura huayaca definitivamente si es un levanta muertos este no? yo creo que encontramos el platillo ideal para quitar la cruda que eso vinimos a descubrir acá y es este no? gracias también a todos guayaquil gracias por recibirnos de gran manera y pues bueno aquí nos vamos jajaja nos vemos en el próximo episodio esto fue ArosMyGrill nos vemos a la próxima y como se dice que vi que la quise que la quise que la quise ¡Gracias!